... Bueno, estamos aquí en el polideportivo, en la cancha sintética, estamos con Jorge Luque. Jorge, bueno, se está jugando una tercera fecha de este campeonato comercial, vemos muchísima gente y convoca, ¿no?, a pesar del calor. Sí, gracias a Dios, sí, muy lindo. Este es el segundo torneo que organizo en las canchas sintéticas, a pesar del calor, sí, mucha gente, mucho movimiento. Bien. ¿Cuántos equipos son en este segundo campeonato? Y mira, tengo dos torneos, en una cancha se juega los libres, que ahí tengo 12 equipos, y en la otra cancha los veteranos, que son 11 equipos. En total tengo 23 equipos. Bien. ¿Hay alguna anécdota, no?, de algunos equipos, por ejemplo, el equipo de Estrella del Sur, que se han convocado. A ver, contale a la gente, eso, la verdad, que le gusta mucha gente, porque son recuerdos, ¿no? Y bueno, mira, hace 25, 30 años, te hablo, 32, 33 años, eran rival mío, porque los chicos de Estrella del Sur, era un clásico con los chicos de 27 de enero. O sea, es muy lindo, esto que se ha logrado es muy lindo con los veteranos, porque hay muchos chicos que han jugado muchos años juntos, y bueno, por diferentes etapas de la vida, circunstancias de la vida, cada uno hace su vida y se va perdiendo. Y bueno, esto ha servido para convocar a esos chicos. De mi parte, es algo fabuloso, muy lindo. Uno que ha jugado siempre a la pelota, es muy lindo para uno. Qué bueno, ¿no? Y que se sigan, ¿no? Después de 30 años, volverse a encontrar aquel equipo que se jugaba en esas canchitas, que ahora quizás hay casas, están ya edificados los lugares donde no se pueden jugar más a la canchita, como ustedes decían, el potrero. Sí, señor. Muy, muy, muy hermoso. Uno que ha jugado toda la vida a la pelota de chiquito, y yo siempre le digo a los chicos que juegan a los torneos, que más allá de que tiene que haber un campeón, porque a todos nos gusta ganar, somos el claro ejemplo de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos reflejados en los padres. Entonces nosotros tenemos que darles el ejemplo dentro de la cancha y fuera de la cancha. Es un partido de fulo. Se pierde y se gana, porque es un juego, pero fuera de la alhambra tenemos que salir todos siendo amigos. De eso se trata esto. Jorge, hablábamos recién del calor, ¿no? Esta es la tercera fecha. ¿Cuántas fechas son las que se van a jugar por los horarios y justamente, ¿no? Por la época del año. Mira, son 11 fechas el campeonato, pero el sábado que viene vamos a empezar a las 5 de la tarde, un poquito más tarde. Sí, porque hace realmente muy mucho calor, es imposible jugar. Bueno, la gran ventaja que son canchas iluminadas. Claro, después tipo 8 y media de 9 ya se prende la luz, se puede jugar más al fresco. Pero bueno, la idea es esa. Gracias a Dios hasta ahora va todo perfecto. Jorge, ¿con quién estás trabajando? Yo trabajo con mis dos hijos, con Rodrigo y Fabricio, son los que me ayudan en el campeonato, así que esta es una experiencia nueva para nosotros. Hace un año que hemos hablado con esto, así que gracias a Dios está moviendo el fruto. Muy lindo. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a usted por la amabilidad siempre. Gracias.